Hola, ¿cómo les va? Los saluda, pues como siempre, su amigo Mauricio Herrera. Pues para tratarle asuntos de importancia general. Y ahora estamos tratando de los asuntos importantes o importantísimos que tienen las empresas. En el aspecto psicológico, podemos tratar lo que es el estrés en una empresa, lo que es la pandemia en una empresa. Y para eso vamos a buscar la colaboración de nada menos que la licenciada de psicología. ¿Sabían todo esto? ¿O sabía? No, no, no sabía. Cristina Hernández, ¿cómo estás, Crisi? Muy bien, Mau. Qué gusto saludarte. Oye, descúbrenos esto, porque fíjate que a través de la pandemia, que ha sido tremenda para todos, porque nadie se imaginaba que íbamos a tener una pandemia, ni nadie sabía lo que era una pandemia. Nadie. Supimos que en 1918 estuvo la pandemia de la influenza española, algo así, que en el siglo pasado fue la peste bubónica, y que hubo pandemias que acabaron con la humanidad en determinados momentos. No tenían los avances tecnológicos de la medicina que hay ahora, que la vacuna la hicieron en menos de un año, ¿no? Pero, pero de todas maneras, la pandemia sigue. Nos estamos vacunando, pero nos descubrimos que la gente se vacuna y sigue igual. Entonces, existe un estrés de la pandemia. Claro. Y en el trabajo existe el estrés también igual. ¿Ya te vacunaste? Ya. Ya nos vacunamos. Ya nos vacunamos, pero ahora están sacando que hay un tercer refuerzo. Pues, pues es lógico, ¿no? Si ya la pandemia se va a quedar, yo creo que cada año, así como la influenza que hay que vacunarse ahora. Sí. La influenza porque vienen los tiempos fríos. Esto. Que puede resurgir otra vez. Pero tratando, nos estamos saliendo un poco del contexto de las empresas. ¿Tú cómo ves la pandemia y el estrés en las empresas? Pues así como. A lo que ha llegado, a lo que ha llegado con el Zoom y todo esto. Así como el COVID llegó para quedarse y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir en esta nueva realidad, también una nueva realidad para las empresas es que tuvieron que cambiar de forma radical la forma de trabajo. Tuvimos que cambiar de forma radical el trabajo. Yo te puedo compartir en mi experiencia clínica, tú siempre me echas flores de la sabiduría. La verdad es que no soy tan sabia, siempre hay personas arriba con las que me reúno para que realmente me compartan de su conocimiento y su sapiencia. Uno de esos, pues tú y tu querida esposa Luana también, que son personas extraordinarias. Y pues compartir un poco de la experiencia profesional que tengo, que no es mucha, pero compartirlas. Y dejarles, pues al menos la reflexión a todos aquellos que nos escuchan. Y es que en mi caso, en la parte profesional, pues dejé de rentar un consultorio porque estuve seis meses pagando una renta que no ocupaba. No tenía pacientes. Obviamente mi trato siempre era directo. Las entrevistas que hacíamos, pues era de teto a teto. Exactamente, frente a frente, cara a cara, ¿no? Y ahora eso también. Son importantes porque ves las reacciones de los seres humanos. Ahora a través del Zoom, pues también ves, pero no tanto. También porque te habilitas, te tienes que habilitar. Si antes no tenías esa habilidad de ser tan observador, ahora tenemos esa habilidad de ser más observadores, de tener más atención a estos momentos, de buscar que los ruidos externos... No, y lo puedes revisar después, ¿no? Los lugares, exacto. Porque lo grabas y dices, no entendí qué fue el problema de esta persona. Y puedes verlo y verlo y verlo y descubrir que a lo mejor te estaba mintiendo, que está guardando cosas que no dice. Y entonces le estás recetando y estás dándole consejos que no es ahí porque no es por ahí, ¿verdad? Claro, y a nivel de las empresas, las empresas nos tuvimos que transformar a empresas híbridas. No todo puede ser presencial y algunas cosas nos dimos cuenta obsoletas que no nos estaban dejando más que inversiones, no inversiones, más bien gastos como empresas que se dedican a todo lo de tecnología que tenían a toda su gente, 20, 30 personas, y que ahora saben que su gente trabaja mejor en sus casas, en sus oficinas, redujeron costos extraordinarios, así millones y millones. Y te voy a decir una cosa, y abusan, ahora están abusando de eso. Yo tengo el ejemplo aquí, tengo una compañera que está viviendo con nosotros a través del... Cuando vino la pandemia, nos pidió ayuda porque vivía en un departamento solita, compañera, desde que llegó, es una rumana amiga de nosotros, que trabaja en tecnología, y trabajaba yendo a la empresa, y se pasó aquí, y trabaja ahora por internet, y trabaja de las 9 de la mañana a veces hasta las 10 y 11 de la noche. Sí, o sea, obviamente también... Un abuso, yo ahora le digo, ¿no sientes que están abusando de ti? Porque estoy, me dicen, estoy agotada, pues cómo no voy a estar agotada. Le digo, las empresas como que descubrieron, y aparte, ya no pagan la luz, ¿no? Aquí yo... El respeto al tiempo, ¿no? El espacio eléctrica para la internet, la luz... Exacto, el espacio que te tienes que habilitar para privado. Ya no pagan la renta del edificio donde tenían, aunque ahora tendrán que regresar si acaba la pandemia, ¿verdad? O que tú en casa tengas que habilitar, entonces ya no puedes rentar un apartamento de una o dos recámaras o de tres, sino de una recámara extra que sea tu oficina. Exacto. ¿No? Entonces... Ahora ella, en su recámara que ella tiene, le habilitamos una oficina, ahí trabaja ella, casi no la vemos. Entonces, todas estas cosas, Mao, tienen que ir ajustándose, porque aquí estamos viendo el respeto al tiempo. Exacto, no tiene mucho respeto al tiempo. No se tiene el respeto al tiempo. Yo trabajo, me estás pagando por trabajar, aunque yo no me trasladé, me estás pagando por trabajar esas ocho horas, y yo te voy a trabajar esas ocho horas, y a partir de este momento, pues no estoy disponible para ti... Y esos ajustes todavía, mucha gente los está teniendo. Los jefes todavía no se han dado cuenta de eso, porque como que quieren tener más, y entonces le hablan, oye, ya que estás ahí, ¿por qué no te investigas? Oye, nos da omnipresencia el internet, pero también le tenemos que poner un límite, como tú decías, no podemos pensar en un todo y en un... Estamos hablando a favor de los trabajadores. Y de las empresas también, porque las empresas tienen que incluir, tienen que incluir esta parte híbrida. Yo quisiera... Tienen que descubrir que esos empleados eran los mismos que tenían ocho horas ahí en su oficina, y ahora los tienen de las nueve a las nueve, pues están exagerando, porque ni comen, esta chica baja corriendo, tengo media hora para comer. O comes ahí, ¿no? O comes ahí, digo, sí, verdaderamente. Yo quisiera... Se ha convertido en un abuso, en este caso, ¿eh? En este caso. Yo quisiera contrarrestar también esta parte de empresas que sí se han adaptado a este nuevo concepto de la pandemia, que sí han visto el estrés en sus colaboradores, que han buscado a empresas como Psicología Empresarial, que han buscado empresas que les reduzca ese estrés, ese estrés, que les ayude a manejar sus duelos. En las empresas donde yo, afortunadamente, y gracias a ellos, si quisiera hacer como un énfasis, Codicom, que es una empresa de comunicaciones, Empeños Río, que es una empresa de empeños, Grecitza, que es una comercializadora de medicamentos, cada una de las cabezas de estas empresas ha buscado jalar a sus colaboradores el beneficio mutuo de este trabajo. No te puedo correr si tienes COVID. No aportarte qué necesitas, tu familia. Hemos tenido pérdidas. Yo que perdí a mi mamita en este tiempo, tuve el apoyo de estas empresas. Entonces, a nivel humano, yo, ¿no?, la psicóloga, ve qué está pasando con mi colaborador, ve si está triste, ve si tiene un problema, ayúdalo, capacítamelo en esto, mejoremos la comunicación. Qué padrísimo es tener también empresas que se han adaptado. Qué maravilla. Y justo la adaptación también no ha sido... Bueno, y también depende, tú estás ayudando a esas empresas a entender eso psicológicamente, eso es importante. Y que se han adaptado... Sí, es mutuo. Es mutuo, es mutuo. Tenemos que compartir lo que tenemos. Tenemos que ceder a lo que tenemos. Y que se han adaptado estos nuevos procesos. Porque antes era inimaginable que yo pudiera estar en cuatro o cinco empresas alrededor de la República y lo hago desde mi casa. Fíjate. Entonces, que ellos se adapten con las juntas. Esa es una empresa híbrida. Está adaptándose a la nueva normalidad. Y eso es una empresa transformacional. Y la empresa que no se transforma ya se está quedando atrás. Los empleados cada vez más van a buscar empresas que se acomoden híbridas y que también ellos puedan tener estos espacios tan necesarios a nivel familiar que esta pandemia nos vino a dar unas cachetadas bien grandes con respecto a no saber convivir con los nuestros por estar viviendo en los trabajos, ¿no? Claro. Y ahora vives mucho más con los nuestros. Porque ahora tienes a la familia ahí. Exacto. Tienes que buscarte un lugar apartado para que tus hijitos sepan que estás ahí pero que estás trabajando. Así es. Tienen que aprender a tener eso. Respeto. Y si está tu esposo en casa también, pues él estará trabajando en otro lugar. Como que se vuelve una pequeña empresa familiar, ¿no? Así es. Y los hijos, pues tienen que aprender que ellos también tienen que estar estudiando mientras ustedes están trabajando. Y los perros tienen que aprender a no ladrar mientras estás trabajando. Exacto. Que los míos ladran cada rato y ya los tengo encerrados para poder trabajar por aquí. No, y acostumbrarnos a eso. Antes era imposible, ¿no? En una grabación, Mau, antes era imposible un ruedito externo y vuelves a empezar. Ahora ya no es eso importante. Sí, sí, ya no importa. Pues si hay ruido, pues estamos en tu casa. Limón, que quites los ruidos. Exacto. No es grabadora. Lo importante es el contenido que le vas a dar a las personas. Lo importante es que haya cambios, que estemos transformándonos, que nos esté ayudando, porque esta vida solamente la vamos a vivir una vez con pandemia o sin pandemia. El tiempo apremia. El conocimiento está. Las empresas tienen la capacidad de invertir en su capital humano. Los colaboradores tenemos la oportunidad de invertir en nuestros procesos personales. Entonces, hay oportunidades. Con todas estas crisis, siguen habiendo oportunidades para los empresarios, para los colaboradores, para las personas, para ti, para mí. Sigue habiendo esperanza dentro de todo lo que nos ha golpeado esta pandemia. Perfectamente bien. Pues eso es muy importante y ojalá te consulten. A ti te vamos a poner ahí para que te consulten tu teléfono y que te hablen y me pasas un porcentaje. Una comisión. Una comisión, por favorcito. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristi. Yo creo que hicimos unas cuatro cápsulas muy importantes para todos los empresarios y para los trabajadores, porque los trabajadores son los que forman las empresas. Si no hay trabajadores, no hay empresas. Así es. Ahora hemos emprendido un nuevo camino hablando de las empresas que ya estaban empresando. Bueno, muchísimas gracias. Te reíste, yo me reí. Ay, sí, siempre, 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 siempre me voy con una sonrisa contigo. ¿Cómo no? Siempre es un deleite platicar por teléfono en el mensaje. Siempre el contacto contigo siempre me deja con una sonrisa. Que igual el contacto contigo me deja siempre con más sabiduría. Gracias, Cristi. Estamos al habla. Hay que buscar otros temas también importantes para nuestra salud. Claro que sí. Muchas gracias. Y esto ha sido A tu salud. Hemos hablado en A tu salud estas cuatro cápsulas de las empresas y sus colaboradores. Muchísimas gracias y espero que les sirva. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5 mil autos, las sirvas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en la avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coquimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos. Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Comercial Santa Fe 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 Centro Comercial Santa Fe